Esteban Madrid Chávez es el dueño de la finca El Sauce, está ubicada a 1.500 metros sobre el nivel del mar, en la aldea de San Luis Planes, municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Esteban es un experimentado caficultor y hace 50 años que se dedica al cultivo del café. El café actualmente administra la finca junto a su hijo y para la época de cosecha contrata a corderos temporales, quienes les ayudan con las diversas tareas para obtener una producción de calidad. Soy productor de café, desde hace unos 50 años empecé con café, cuando la variedad era el borbón, empecé con borbón. Ahora siembro paca, porque es un café de buena calidad, es bueno para dar de todos los clientes que nos compran el café, lo tengo en el sauce. Tengo un área de unas dos manzanas y media que la he dejado para conservar el ambiente y en la finca pues hay algunos que otros árboles de nogal. Para Esteban es muy importante cuidar el ambiente y la vegetación, así como la fuente de agua de la finca, especialmente durante el invierno, ya que aprovecha las aguas lluvias de las quebradas que se forman en su cafetal. No utiliza productos químicos, sino que fertiliza con pulpa de café, a la que añade cal. Hace una poda selectiva y un manejo manual para control de plagas y enfermedades. Durante todo el proceso del beneficiado del café, va realizando la selección de los granos para dejar únicamente los que están en óptimas condiciones. Para nosotros es una gran cosa, porque si llegamos a quedar en el primer lugar, o por lo menos en los 10 lugares primeros, podemos vender el café a mejor precio. Y entonces lo beneficiamos mucho. Para mí, ganar la competencia sería un triunfo. Y no solo para nosotros, sería un triunfo para nuestro país. Y agradecemos mucho a las personas que se han preocupado por la caficultura, para que nosotros, verdad, podamos tener buenos precios en el extranjero.